Este, oigan, pues ya, ya, ya casi, hoy es Halloween, ¿no? Hoy es Halloween, así que les pido que conecten con su poder. Por cierto, muchas, oye, la intención de hoy es conectar con su poder, busquen ahí su poder, todos tenemos uno, y conecten con él. Y este, y pues nada más hay algunas tías, algunas primas, dos que tres abuelitas ahí que también conectan con su poder de volar, y hoy, pues en Halloween, este, si van a volar no beban, ¿no? Porque si no les va a pasar lo que, miren nada más, este 31 de octubre un consejo para mis amigas, si bebes no vueles, no vaya a ser la de malas, ¿no? Que te toque el alcoholímetro en las alturas y te estrellas, aguas. Oigan, yo no sé por qué los mexicanos se quejan de que no hay trabajo, si yo veo vacantes por todos lados. Es que no hay. ¿Cómo no? Sí hay, sí hay, Potro, en serio, hay trabajo, nomás que los mexicanos no lo quieren ver. El que yo quiero, ¿no? ¿De cuál quieres? Es que también quieres tú de cuál. Bueno, ya. De floor manager. De floor manager, no, ese todavía no. Pero hay otras vacantes, Potro. Hay muchas vacantes, por ejemplo, en el servicio público de la justicia de este país, donde dicen que pagan bien y hasta aguinaldo dan. ¿Alguien aquí sabe qué es un aguinaldo? Yo no sé qué es un aguinaldo. ¿Tú sabes qué es un aguinaldo? Bueno, pues hay vacantes en el servicio público especializado en temas de justicia, donde dan aguinaldo. Y ejemplos hay muchos, ¿eh? Muy evidentes. Voy a destacar solo algunos. Si es que ustedes están buscando trabajo ahí en casita, para que vayan anotando allá y en una de esas apliquen para conseguir una de estas chambas que pagan muy bien y que, insisto, hasta aguinaldo dan. Fiscal anticorrupción. ¿Hay fiscal anticorrupción? Entonces hay una vacante. ¿Hay o no trabajo? Pues no lo queremos ver. Ahí creo que hasta dan vales de despensa y como prestaciones dan terrenos en Quintana Roo, casas, ranchos, caballos y varias cosas. Vacaciones. Luego, también hay trabajo, pero en serio, apúntenme ahí en casa para que luego no se vengan aquí a quejar de que no, que no tengo chambes, no trabajo. Ándenme ahorita contratando en la FEPADE. Porque ya ven que corrieron a Santiago Nieto, ¿no? Todavía no sabemos por qué. Fíjense, ya lo andábamos defendiendo, ya lo andábamos trayendo de vuelta en el Senado. No, que regrese Santiago Nieto a su trabajo. Y él, no, 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 mejor me rajo, ahí muere ya, mejor todo en paz. Oigan, no, pero quedes el fiscal. No, 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 no. Vayan ustedes a saber por qué se rajó, pero se rajó. Allá hay otro trabajo. ¿Qué hubo? ¿No que no hay? ¿No que no hay? Lo corrieron porque dicen que violó el Código de Ética y por eso pelas. ¿Código de Ética? Yo hasta ahorita me ando enterando que para ser funcionario público se necesita respetar Código de Ética y lo violaron que porque lo violó. No, más bien, lo corrieron que porque lo violó. Háganme el favor. Y cuando preguntamos por qué lo corrieron en serio, ya en sí, en sí, en sí, por qué lo corrieron, todos se hacen bolas y no explican. No, que la manga del muerto en la ofrenda del día de hoy, que quién sabe qué, nadie explica nada. Lo bueno es que se abrió esa vacante, Cristian. ¿Potro, no te interesa? ¿Fepade? Sí. Pagan mejor que de Flor Manager. Sí, sí voy. Yo pensé que violar Código de Ética era requisito para contratar a los funcionarios públicos. Vean muchos que tenemos, millonarios, exitosos, chapulines y prósperos. ¿Quién los castigó? Nadie. Nadie. Son buena chamba, son buena chamba, así que quienes están ahí en casita apliquen en una de esas, se la quedan. ¿Ya ven cómo sí hay? Y bien pagada. Siempre y cuando, eso sí, estén bien capacitados. Pero es que es importante esto que les estoy diciendo porque es una condición que sí les pido que respeten, por favor. ¿Cuál? Porque, la de estar bien capacitados, porque no quiero que se vuelva a enojar el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prín. ¿Sí vieron la explicación que dio de por qué no se homologan el salario mínimo con Canadá y en Estados Unidos? No, no lo vi, no lo vi. ¿No vieron que se enojó el secretario? No. Pues no ven las noticias, ¿o qué? Se las pasan en el Face, en el WhatsApp, en grupos de los enfermos de Nacho, ¿o qué? Bueno, se los voy a contar. Resulta que hace días, el sindicato más car... ...de Canadá. Saludos al Facundo. Comenzó a decir, no, que México debería de homologar el salario mínimo, ¿no? Hay que subirle ahí el salario mínimo a los mexicanos, pues para que ahí México, Estados Unidos y Canadá estén ahí como, pues, dando sin quien vive, y así México pueda combatir el 52% de pobreza que ven que tenemos. ¿O tampoco la han visto? Sí. La siento. La vivo. No solo la ven, sino la viven, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó cuando este sindicato hizo la propuesta de homologar el salario mínimo de México allá con Canadá y Estados Unidos? ¿Dónde lo mandaron? ¿Qué se encab... ... ... ... El secretario Navarrete Prín? ¿Se enojo? ¿Se enojo? No, que por qué, que no se puede, porque nada más que los mexicanos, o sea, sí subirían el salario mínimo, el problema es que a las mexicanas y a los mexicanos les hace falta un buen nivel de certificación. Que no se puede porque somos trabajadores improductivos. Y que porque tenemos pocas capacidades profesionales. O sea, somos babosos, hueflojos y pentontos, según el secretario. Y que por eso no nos suben el salario. ¿Cómo ve? Señor secretario, no todos somos camarógrafos. No todos somos legisladores mexicanos. Además, me encanta porque, fíjense, me encanta porque la explicación de fondo es bien, es bien tremenda, por eso estamos como estamos, ¿eh? Dice el secretario que no se sube el salario por decreto. Y tiene razón, pues, si fuera por decreto, pues, sería muy fácil y pues ya, hoy todos van a ganar, ¿no? Está bien. El salario mínimo se sube a 95, 100 pesos. Está bien. No se sube por decreto. Pero luego dijo, Canadá no está proponiendo esto en buena onda porque lo que ellos quieren es que no se vayan los empleos de aquí para allá. Pues, sí, eso es lo que queremos, que no se vayan los nuestros de aquí para allá, señor secretario, a buscar un mejor trabajo y bien pagado que no les podemos ofrecer aquí. Y se enoja. Aunque ayer, fíjense, la Coparmex dijo que sí hay condiciones para subir hasta 15 pesos el salario, ¿no? Y rozar ahí los 100 pesos. Podríamos llegar a unos 95, dice la Coparmex, dicen los patrones del país, que sí se podría. Pero el secretario se enojó. En México, por cierto, porque tiene razón en algo el secretario Navarrete, en México parece que no estamos capacitados, que somos improductivos y que tener capacidades profesionales limitadas es requisito para ser funcionario público, ¿sí o no? Y saquear el país y vivir feliz para contarla, ¿sí o no? Ahí está la prueba de que tiene razón el secretario. Ah, pues con razón no hay cabezas en las fiscalías más importantes de justicia en el país, porque son flojos, no están capacitados y son tontos, ¿verdad? Además, quieren cobrar como gringos y vivir como canadienses. No, pues con razón no podemos homologarnos a Estados Unidos y Canadá, porque además allá sí hay fiscales, en serio. ¿Cómo nos vamos a homologar con Canadá y Estados Unidos? Si allá la corrupción y la impunidad no se perdonan tan fácil, papacito, ¿sí o no? ¿Y aquí? No, pues aquí no podemos pedir un salario igual al de ellos. Chido. De prisa y corre, buenos días. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.